hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también lo de la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas para aquí pues los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues recuerden pasar ahí en la cajita de información ya que también les voy a estar dejando el link de algunos vídeos que pudieran interesarles y miren en esta ocasión como pueden apreciar en el título les traigo información sobre nuevos lanzamientos de productos con glitter en el catálogo de arabella en el que viene siendo la campaña número 5 en el cual también pues se lanza esta nueva fragancia biglam pero vamos a hablar sobre la glitter manía nuevos productos con bastante glitter que lanza arabella en esta campaña y son unos delineadores líquidos para ojos que constan de cinco tonos y son el rosa el negro el azul el plata y el tono oro con bastante glitter estos vienen en un precio de lanzamiento de 40 pesos y son de la línea trendy que quiere decir que es para la línea juvenil así como fuller tiene el color fun a bon tiene lo que es color tren pues a vela tiene su línea trendy estos delineadores vienen en una presentación de tres mililitros cada uno tienen un costo a un precio normal de 60 pesos pero aquí vendrán en 40 pesos cada uno como se puede apreciar pues ahí nos se ven como un efecto metálico con bastante glitter la verdad es que están muy interesantes a mí en lo personal el que me llamó la atención fue el color azul y el plata a pesar de que el rosa me encanta es mi color favorito favorito perdón pues realmente como que son los que me latieron más pero no solamente estos hermosuras sino que también los esmaltes que vienen en la página 147 del catálogo donde vienen estos esmaltes también con glitter de igual manera de la línea trendy y pues realmente me sorprendí porque miren aquí hay uno muy similar como al rosa plata de lo que vendría siendo el catálogo de fuller pero a la vez se le ven como un color como azulito como verdecito y quiero pensar que es similar también al sparkling party sparkling party algo así también de la línea de color fun ahí se ve como que un cierto parecido está también el color morado el color azul el color rosa el natural que es un color como cremita entre blanquito y el color plata nos dice que es de un secado rápido y de larga duración que es cobertura uniforme tiene glitters atrévete a 30 pesos cada uno tienen 7 mililitros y su precio normal es de 50 pesos definitivamente yo no los compraría en 50 pesos por la mala experiencia que he tenido con estos esmaltes de arabella pero el envase estoy dudosa hermosuras porque se ve similar al de mister y pudiera ser entre este tiene unos toques ahí de unos puntitos verdes azulitos pero pudiera ser que solamente le quitaron el plástico porque esto es sólo un plástico que cubre el envase y sea el mismo tono y pues solamente con este otro plástico que diga trendy esmalte para uñas no lo sé si ustedes ya los adquirieron porque en su zona pues ya van más más adelantados o adelantadas pues déjenmelo saber en los comentarios y también dice cobertura uniforme pero no en sí si no es una cobertura digamos que sea completa es que no tengo la palabra correcta para decirlo que sea del efecto tipo cosmic de color fun quien ya conoce estos esmaltes pues sabrá que es una cobertura total o sea a la hora de aplicarlo te cubre toda la uña de glitter y te tiene ese efecto como tipo arenoso porque cubre completamente la uña o tengas que estar pasando 45 capas de esmalte para cubrir toda la uña como es el caso de mister miau entonces pues estoy dudosa yo creo que me adquiriría uno o dos esmaltes de esta colección para estar checando a ver qué tal pero miren realmente son un lanzamiento con bastante glitter muy buenos productos sin duda alguna pues déjenme saber en los comentarios qué tal les parecen o no les gustan los productos así con glitter también es bien válido cuál es el que les llamó más la atención qué color les gusta más si se van a adquirir alguno o si pues ya en su zona ya les llegaron estos productos qué tal les parecieron si nos convienen o no adquirirlos y pues esto sería todo hermosuras espero que les haya gustado esta breve información no olviden regalarme su pulgarcito arriba su comentario suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones y nos vemos hasta el próximo vídeo se me cuidan bye bye